En el caso de él, lo llevaron a un tribunal, cuando nos convirtieron a un tribunal, cuando lo dejaron de un lado, no le prestemos la decisión. Cuando la ley no es buena, hagamos anólogo con el tribunal. El tribunal, él fue a tribunales, en el tribunal llamaron a la parte en el conflicto del caso de él. La parte que usted dice que mostró un JP, que supuestamente, hasta que no se le muere lo contrario, lo que usted está diciendo. Tiene que decir, como conocedor de ley, hasta que no se le muere lo contrario, que supuestamente se hizo una venta, él tuvo la oportunidad de demostrar que se hizo una venta. Fue a los tribunales, esa persona no asistió, sin posesión, nunca asistió. Lamentablemente, esa persona perdió su oportunidad de demostrar que le hicieron una supuesta venta. Entonces, de lo contrario, el tribunal se dio a favor de él. Entonces, ahí tenemos que manejar bien el lenguaje. Si el tribunal fue a favor de... Yo me imagino que él es mejor... ¿Ahora de la cooperativa? De la cooperativa, está haciendo posesión de tu espacio. A menos que en esos dos casos no se le cultiva, no tenemos que dar la mura a una... Entonces, pero disculpa, soy representante de voceros de lo que está alrededor del justicio, de la cooperativa. Porque ellos fueron y perturbaron la cooperativa, y después se fueron... Entre esos da uno aquí, el da el señor también. El señor tiene 47 años en el predio, porque claro, vino feliz. ¿Y quién lo impare? Ese mismo que dice que yo le vendí la tierra. Él está perturbado. Porque son unas invasores de oficio. Tienen tierra y están muriendo por otro lado. A valgar la falta, ¿no? Pero es así. Entonces no sé por qué te pelucas o lo que abro. Y entonces te vas por otro lado. Yo le pido... No, mira, mira, yo le dije, mira, yo voy a hacerte claro. Tú estuviste en el predio, y con la gente que te fuiste para allá, fue una mujer de acusador. Entonces, coño, vamos a ser claros. Vamos a... Yo voy en representación de los tipos que están allá por el índice. Hoy hablé con el abogado del índice y no saben absolutamente nada de ellos. No saben. No saben. No saben porque el índice, entonces no le pasa un carajo. Puramente cerrado aquí en cuatro paredes y qué. No sé. Eso lo sabemos nosotros.